hola hola dios le bendiga a todos mis hermanos de esta plataforma guiados por dios quiero que usted por favor preste mucha pero mucha atención a esta impactante revelación profecía de una pastora llamada pamela guillén para el apóstol pastor evangelista juan carlos harrigan así que yo es que yo quiero que usted escuche voy a querer que usted escuche detenidamente esta revelación esta profecía y que usted ponga en los comentarios si hay intérpretes sé que hay muchos intérpretes en las redes sociales que usted opina que usted piensa quiero que usted le dé me gusta quiero que usted comparta quiero que le hagan llegar este mensaje a juan carlos harrigan así que preste mucha atención escuchemos con determinación buenos días mis amados hermanos dios le bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana me dirijo a ustedes para ponerle una visión que yo tuve una revelación con el pastor juan carlos harrigan vamos a poner un poco más rápido siempre les expongo en mis vídeos que los sueños tienen un significado y sueños revelaciones en las cuales el señor habla nuestra vida es una de las formas de dios hablar a la vida de la persona y estamos en un horario en un tiempo de oración y en medio de este tiempo de clamor y de búsqueda espiritual tuve dos revelaciones una de ellas fue con el apóstol juan carlos harrigan y otra fue con nicolás maduro la cual vamos a exponer en otro vídeo en este vamos a poner la revelación con juan carlos harrigan y yo soy hermano que estábamos en una en un estadio en el lugar donde van los peloteros donde están ahí por turno gloria jesús y juan carlos harrigan era quien iba a salir en ese instante había un niño al lado de juan carlos harrigan luego estaba yo y estaba mi esposo y había una joven más que estaba ahí también o poderoso rey estábamos ahí al lado del pastor esperando el turno él era quien estaba de salida era quien iba a jugar en ese momento no ya jesús y acontece que cuando él nos mira en la revelación nos dice ustedes son los próximos ahí estaba el niño oigan esto un niño como de unos 9 10 años y cuando él me dijo esta palabra yo me sorprendí mira a mi esposo de juan nosotros somos los próximos cuando me levanté hermano sentí que había sido una revelación de un divina como un mensaje del cielo y luego vi observé que a mí ellos tienen una actividad en su iglesia donde dice que tú eres el próximo donde se habla acerca de de pasar la antorcha de que todo aquel que busca va a encontrar y que nosotros podemos ser los próximos que tomemos esa antorcha encendida que llevemos ese avivamiento que provoquemos ese avivamiento realmente dios habló a mi vida a través de esa revelación pero también se confirmó lo de esa actividad que ellos tienen dios todavía habla el señor todavía revela y yo entiendo que a través de esa actividad el señor va a hacer cosas grandes hay ministerios que van a ser avivados hay ministerios que van a ser activados por el poder del señor anda dios mío mientras yo digo esto hermano yo siento el respaldo del señor siento el respaldo que está con el apóstol juan carlos áfrica se han levantado muchas personas en contra de la iglesia diciendo cosas en contra del pastor pero realmente es un hombre íntegro que ha mantenido que se ha mantenido de pie en estos tiempos que se mantiene edificando vidas que cientos y miles de personas están siendo edificadas a través de ese canal a través de sus predicaciones hay poder en el nombre de jesús mis amados hermanos dios habla de diferentes maneras yo sé que en un momento en algún momento el señor me va a permitir ir allá a kansas city y poder disfrutar de esas actividades que ellos hacen aunque sea siete horas en su presencia yo recuerdo que en una ocasión yo estaba parida estaba parida desde mi niño y acontece que en ese tiempo yo no podía congregar vamos a hacer una pausa breve porque ella da esta revelación a las redes sociales porque hay una ola de profetas evangelistas y muchos que no son de acá de república dominicana ni de eeuu he visto que estas personas son de suramérica y ellos como para tratar de encajar tener sonido en las redes sociales se montan en la ola de criticar atacar y decir que juan carlos áriga está en pecado entonces por encima de eso ella dice bueno tengo que dar esta revelación ya que están atacando tanto al apóstol juan carlos harrigan que él está en pecado que él está en esto que lo otro que es un sinnúmero de de cosas extrañas y aquí que ella dice no espérense espérense como es posible que a dios dios a ustedes les revela una cosa y a mí me revela otra a ustedes dios les revela que está en pecado y a mí dios me revela otra cosa entonces qué es lo que está pasando aquí hay un mar como decimos un buen dominicano yo creo fervientemente que juan carlos harrigan señor es un hombre de dios no es perfecto como yo no soy perfecto ni usted que está mirando este vídeo no somos ninguno perfecto todos todos fallamos y pecamos la única diferencia que unos son residentes del pecado ya vive en el pecado tiene le sacaron papel al pecado hay otros que cuando pecamos reconocemos y nos levantamos y nos humillamos esa es la gran diferencia vamos a seguir escuchando y doy gloria a dios por las redes sociales porque sé que hay muchas personas en esta situación mujeres paridas personas que están inválidas personas que están enfermas y no tienen la posibilidad de asistir a la iglesia por un momento por un tiempo determinado por su estado físico por su condición de salud y yo recuerdo que lo único que yo podía hacer era congregarme por las redes sociales veía los cultos veía las prédicas y en ese momento que yo estaba ahí en ese estado de gloria jesús en ese estado de riesgo yo recuerdo que solamente podía escuchar las prédicas a través de las redes sociales a través de la plataforma de youtube y una de las prédicas que más me impactó fue siete horas en su presencia ese congreso yo lo veía y yo sentía como si estuviera allí es un congreso que hace juan carlos harrigan todos los años es algo sobrenatural señores lo que pasa ahí es histórico dios se mueve de una manera sobrenatural la gente de cansa la gente de eeuu diferente estado gente de méxico también viajan o sea del mundo entero personas viajan para ser testigos de lo que se mueve en siete horas en su presencia viví hermano viví eso realmente recibí esa unción fresca del espíritu santo de dios recibí palabras confirmaciones de dios mientras yo estaba en ese estado de salud y yo sé que así mismo hay muchas personas que tienen diferentes condiciones pero pueden congregarse por esas por esa vía y este es uno de los canales hermano este es uno de los medios que el señor está utilizando para llevar su palabra a todo lugar y los lugares que la palabra de dios está llegando a través de las redes sociales está alcanzando cientos de personas a través de las redes sociales escuché nosotros tenemos que ser sabios ser entendidos saber que estamos llevando a través de las redes sociales ahora mismo hay muchas controversias mucha gente se levantan hablando de los demás hablando buscando fama buscando laico tanto obvio déjeme decirle que jesús nunca nunca habló mal de nadie la fama de él se expandió por el poder por las señales que lo seguían y todavía eso es así se tiene que generar controversia para ser conocidos hay gente que tiene que buscar la unción de dios buscar la unción para que la misma unción te va a exponer la misma unción va a hablar de ti va a dar testimonio la gente te va a invitar porque porque el que porta la unción aleluya la misma unción lo expone y esto era lo que portaba jesús esto es lo que nosotros tenemos que eso es así escuchen esto del santo y que si somos reconocidos seamos reconocidos por lo que portamos de parte de dios cada quien tiene algo hay algo que dios te entregó hay una asignación hay un llamado a idoles que van a fluir gloria a dios escuche esto escuche esto presta atención no es necesario generar controversia no es necesario generar chisme hablar mal mal de los demás no es necesario entrar en contienda para ser reconocidos wow déjate conocer por el creíble señor que está portas se ha desarrollado para llevar vida a los demás mi alma bendice en eterno aleluya en mi en mi canal gloria jesús hablo mucho acerca de los sueños porque es uno de los bueno es un conjunto de dones es un conjunto de dones que el señor por su infinita misericordia activado y bueno lo está utilizando para para edificación de la iglesia hay personas que ignoran el significado de sus sueños y bueno el señor nos quiere fluyendo en esa área nosotros tenemos simplemente que obedecer al mandato de dios tenemos que obedecer lo que dios dice y siempre les expongo que cuando tenemos una revelación con una gente de dios yo sé que mucha gente ha soñado con más carlos árigan muchas personas con pastores reconocidos han soñado con diferente gente de dios y esto puede representar una figura que el mismo dios está utilizando para llevar un mensaje a tu vida o sea es una figura que dios utiliza oigan estos señores puede ser un ángel que se te esté revelando en el sueño y que esté tomando la forma de un pastor o una pastora de dios una gente de dios un evangelista un profeta y es que ese ángel ese ángel o el mismo dios como la teofanía se está colocando en esa forma en el sueño y que así tú puedas recortar también pero también también hay personas hermano que viven va a entrar aunque viven en ayuda en silicio en gente que andan en el espíritu y están haciendo un trabajo espiritual por eso tú lo sueñas más por eso tú se usa estas personas son más vista en sueño más avistada porque porque oigan esto un contacto con el señor directo tienen un contacto entonces están haciendo un trabajo espiritual muy fuerte y mucha gente lo sueña al avanza cada sueño tiene un significado algunos son con nuestra propia concupiscencia nuestra propia conciencia lo que vivimos día tras día oigan esto tiene un significado divino espiritual y puede ser que dios te esté librando de algo puede ser que el señor confirme algo en tu vida que confirme una actividad que confirme algo que tú tienes que hacer que sea direccionado por ese sueño porque muchas veces le decimos dios mío háblame dios mío confírmame exactamente ese sueño para confirmar algo que ya le ha puesto en tu espíritu para confirmar algo que ya te ha hablado a través de su palabra o sea los sueños son un complemento una confirmación de dios para la vida de la persona dios te puede hablar de forma audible te puede hablar como un sentir en tu corazón que es la forma más común de dios hablar a la persona te puede hablar a través de su palabra te puede hablar a través de un profeo eso es así y también te puede hablar a través de una revelación yo entiendo que esta revelación el señor habló a mi vida habló a mi vida y también ha confirmado es esa actividad del pastor bancario poderos de parte de dios que verdaderamente esa actividad alabanza mi alma te adora por de los santos de dios lleva santa activa de esa actividad vino del cielo y dios la va a respaldar gloria a dios va a haber un poder y baseando aquí va a ir a basar la calle eva santa calle a mi alma te adora por de los santos va a haber un mover sobrenatural en esta actividad aleluya alabanza y el señor ha confirmado así que usted que está viendo este vídeo yo le motivo gloria jesús que vaya no tengo ningún tipo de contacto con el pastor juan carlos arrigan no no tengo contacto gloria jesús pero yo sé que este mensaje va a llegar a muchas personas que aunque sea de lejos lo van a ver y que bendiciones para oigan estos señores puedan asistir porque yo sé que van a ser grandemente bendecidos aquellos que lo vamos a ver a visualizar a través de las redes sociales de la televisión gloria a dios pues también vamos a recibir ese avivamiento y esa antorcha gloria a dios sé que voy a recibir ese avivamiento y que yo voy a hacer de las próximas alabanzas avivadoras de esta generación dios te bendiga y dios te guarde a ella ustedes escucharon a la pastora pamela guillén que tuvo esta revelación y algo magistral que ella dijo en su alocución y es que a veces tú tienes ciertas revelaciones con personalidades famosas así de las redes sociales a veces no es que dios te está revelando el problema de esa persona me voy a entender porque tú no te sueñas con un pastor de tu barrio un pastor de tu entorno como vi una persona de perú creo que es no que dios les reveló que juan carlos harrigan está en pecado yo le escribí le dije pero líder porque dios no les revela los pastores y evangelistas de su pueblo de su ciudad que está en pecado porque dios siempre les revela a los que son famosos he visto también las redes sociales que se han viralizado vídeos de la muerte de juan carlos harrigan todos los años yo soy todos los años veo todos los años repito veo la misma película yo no entiendo verdaderamente no entiendo cómo es que todos los años dios revela que va a morir y no muere entonces quien que está revelando quien que está hablando alguien me puede explicar esto en los comentarios por favor la muerte de yesenia ten también la muerte de quien más guillermo maldonado porque está en pecado lo primero que le voy a decir quizá hay mucha gente que me va a criticar con esto pero dios no quiere la muerte del impidio y eso lo dice la biblia en dado caso que ellos estén en pecado dios no va a querer matarlo ahora hay casos hay casos que ya son de otro índole una excepción donde hay gente que están acostumbrados ya de caminar en el pecado y le hacen daño a la iglesia porque hay gente que pecan y le hacen daño o sea ellos mismos están haciendo daño su relación con dios está afectada y bueno te vas a perder lamentablemente porque tú te estás destruyendo tú mismo pero cuando tú destruye a otros cuando tus pecados sirven de tropiezo para otros es ahí donde dios toma decisión y te corta pero juan carlos harrigan hemos visto que ha tenido una vida señores diferente ok se puede decir muchas cosas de muchos pastores internacionales de los famosos muchos son adinerados muchos son aprovechadores de la fe otros son como dijo un apóstol amigo mío el apóstol andrés cazadores de ofrendas verdad pero cuando yo analizo el ministerio de juan carlos harrigan me doy cuenta de algo juan carlos dijo que él parece que su sueldo el sueldo que le da la iglesia porque porque es una iglesia grande una iglesia próspera que entra mucho diezmo mucha ofrenda ese dinero que entra a la iglesia de juan carlos el mismo lo dijo se usa para todo lo que hay que pagar señores tener una iglesia ser pastor es una responsabilidad bastante grande y mantener una iglesia a ese nivel son muchos gastos la iluminación el tema de los equipos el tema de transmitir los eventos online hay personas que trabajan en la iglesia músicos profesionales que se le da un sueldo los que trabajan en audio visual es una profesión señor y el dinero que entra es para sustentar sostener la congregación el tema de la luz el tema de de las ayudas cuantas personas dentro de la iglesia que necesitan ayuda ustedes no saben como juan carlos harrigan maneja esa situación ustedes no saben cuantos documentados el pastor ha ayudado cuantas personas pobres el pastor ha ayudado si subirán un vídeo donde una señora creo que fue en unos de esos siete horas en su presencia una señora fue a ese culto y de repente oigan esto ella dijo que no sé si fue que pidió que no tenía dinero gastó todo lo que tenía para llegar a esa actividad y sabe que el pastor buscó del fondo de la iglesia no sé cuántos miles de dólares y se lo entregó a ella le dijo mire le va a dar para usted regresar a su casa y para comprar comida eso porque no hablan de eso lo que dice no que es un ladrón no que el pastor esto que el pastor lo otro ok quizás tu doctrina no comulga con la doctrina de harrigan pero señores eso mismo le pasó a jesús con los discípulos jesús mira que vamos a hacer con ese grupo que está ahí espérense déjenlo tranquilo porque el que no es contra mí o sea para que usted entienda él está diciendo si ellos no están pisoteando el evangelio que yo estoy predicando si ellos no están en contra de lo que yo estoy predicando déjenlo el problema está jesús hubiese intervenido si ese grupo estuviese diciendo hay un mesías por ahí que apareció que es un falso no le crean no ellos no se estaban haciendo eso entonces jesús le dijo déjenlo déjenlo tranquilo porque ellos no están en contra de mí entonces quizás porque tu doctrina sea muy radical 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 ya por eso Harrigan es del diablo por eso ya el diablo se va a llevar a Harrigan no señores no entonces tal vez a ti te enseñaron te dieron una doctrina no que tú no puedes usar manga corta como esta porque satanás te va a llevar y que esto y que lo otro entonces ya tú te creaste un monstruo un concepto en tu mente cada vez que tú ve una persona con una manga corta ya tú vas a decir que es del diablo porque tu mente procreó procreó esa ley esa regla yo estoy de acuerdo con que las personas con pudor y modestia si hay personas que dan lástima y pena de la manera que se visten nivel de sensualidad es una locura verdaderamente no estoy de acuerdo con eso vístase para Dios y trate de usted ser irrepensible que cuando usted lo vea no lo reprendan por la por el vestuario eso es lo que se trata cuando se habla de pudor y modestia que cuando te vean tu vestuario no provoque molvo ahora bien hay gente que tiene problemas en los ojos cuando hablo de ojos estoy hablando de la visión hay gente que son carnales que no pueden ver las piernitas de alguien la mano de alguien la cara de alguien hay personas que tienen una situación bastante delicada usted tiene que meterse con Dios si usted todo lo que ve ya le provoca no no usted tiene que irse para el monte y buscar a Dios de verdad pues como es posible que tuve una hermanita y ya está temblando no hay muchas hermanas que se visten un poco extraño si tienen que perecer vístase ese volumen está muy exagerado trate de cuidar esos hermanitos pero hay otros hermanitos que tienen que meterse con Dios y darle machaca la carne porque todo lo que ven ya le provoca morbo y pecado entonces vamos a ser realistas vamos a cortar para acá pero también vamos a cortar para el otro lado entonces Juan Carlos Arrigan como les decía es un hombre que no se aprovecha de su iglesia y yo le voy a hacer un llamado a todo el que dice que los pastores se están enriqueciendo monta una iglesia y hasta es rico o sea es fácil tú aquí en un lugar habla con tu pastor y dice que Dios se te apareció que Dios se te reveló es fácil alquila una marquesina no sé busca dos tres gentes y comienza a pastorear comienza a pastorear y hasta es rico todo el que dice que se están haciendo ricos los pastores que tal vez sí hay muchos en otros lugares que se están enriqueciendo porque en la viña del señor hay muchas es algo que no se va a controlar es verdad pero ustedes quieren ser ricos monten una iglesia y ustedes van a ver si ustedes son pastores de verdad lo que implica tener sustentar una congregación señores el mismo pastor Harrigan dice que su sueldo lo dona a la misma iglesia él no vive de lo que se hace en la iglesia la ofrenda y los diezmos sino que eso es para sustentar la misma iglesia para pagarle a los músicos a los de audiovisual a los que trabajan dentro de la iglesia ahora sí ok el dinero de Harrigan donde está bueno tiene redes sociales de youtube monetizado y gracias a dios le ha ido bien que más las predicas si él hubiese sido dique millonario por la iglesia no hubiese estado de avión en avión de pueblo en pueblo de ciudades en ciudades arriesgando su vida regoce un avión de eso se caiga y el hombre sale y predica normal anda predicando la palabra no lo hace no lo hace por dinero pero hay un sistema hecho él hubiese quedado solamente viviendo de las redes sociales y de las personas que se le acercan a bendecirlo pero no él dice yo voy a salir a predicar y sale a predicar y dios lo honra y lo bendice por esa manera hay muchos pastores como usted se da cuenta que hay alguien que se está aprovechando del dinero de la obra lo primero es que usted tiene que hacer un análisis de que iglesia se va a hablar porque porque hay iglesias que son pobres o sea una iglesia que usted ve que lo que hay es ancianos que no trabajan una iglesia que usted ve que no tiene muchos miembros y si tiene muchos no se produce señora y lo que hay es pérdida cuando digo pérdida es que el dinero ni siquiera da para sustentar mire una iglesia que haga actividad que invite predicadores adoradores músicos porque es otra cosa que hay una escasez de músicos impresionantes o sea todo el mundo quiere ser profeta evangelista adorador pero nadie quiere ser músico porque para ser músico ok que tú tienes la dedicación el don el talento pero tienes que estudiar tienes que ir prepararte nadie quiere ir a hacer un curso de música nadie quiere todo el mundo quiere profetizar porque es fácil te aprende dos versículos agarra el micrófono ruge y te prende pero el tema de la música entonces lamentablemente hay pocos músicos en la iglesia como hay pocos lo que hay pues lo que están lo que hay dicen bueno vamos a dedicarnos para esto y se le da un sueldo pero no es que ellos lo piden ni que no porque tienen que pagarme tanto no es que viven de eso realmente paran todo el tiempo en la iglesia en el día estudian se preparan ensayan y de repente a la hora del culto pues le tratan de darle lo mejor al señor la música es algo muy delicado el tema de la armonía eso no es algo señores que se crea así por así no son días de preparación ensayo hay gente que se dedica a eso o sea yo le hago un llamado el que no sepa de estos temas que no opine mejor hay un mensaje por ahí una foto que se viralizó en las redes sociales de un pastor llamado Dante Guedder vuelvo y repito quizá la manera de ellos proyectar el evangelio quizá no es como yo entienda o tú entiendas que es la verdad o verídico porque aquí nadie tiene la verdad absoluta es lo primero ni usted ni yo todos estamos buscando la manera de salvarnos ir al cielo todos estamos buscando la forma de servirle a Dios con altas y con bajas pero aquí no hay más santo que nadie ojo todos 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 tenemos dificultades todos tenemos aflicciones todos tenemos momentos de altas de bajas de debilidades pero nunca te crea más que nadie nunca porque el que tú veas arriba un día puede caer y el que tú veas abajo un día puede subir así que mejor ora ora por tu hermano y el que esté firme mira que no caiga pero el que está en el suelo y tú tienes la posibilidad de levantarlo levántalo y no lo critiques porque ese es el verdadero evangelio ese repito es el verdadero evangelio y yo quiero que por favor usted entienda que los hombres de Dios con trayectoria yo respeto a esta gente Juan Carlos Harrigan Randy Iceland Gigi Avila que ya no está vivo es un hombre de respeto ese tema señores de de todas las ideologías de los rudimentos y de reglas y de dogma es una locura todavía al sol de hoy hay gente que critica Gigi Avila porque usaba una manga corta y decían no que Gigi Avila se perdió por poco por poco señores por poco soy enemigo de un amigo porque se estaba dejando llevar cuando hablo de enemigo no estoy hablando de esa parte maligna de tu ser enemigo odiando digo enemigo en el sentido de que cuando le expresé algunas cosas quizás no fue de muy buen afecto para él porque saltó con eso de que Gigi Avila se perdió porque usaba una manga corta señores dejémonos de bobadas vamos a estudiar un poco más la Biblia vamos a leer un poco más porque cosas así señores o sea que lo que hizo Gigi Avila que expandió el evangelio en todo el mundo cuántas personas hoy están en el cielo cuántas personas hoy le sirven a Dios cuántas iglesias hoy están de pie porque este hombre fue un canal de bendición lo que hizo este hombre que un joven mató a su hija y el hombre perdonó a ese joven lo sacó de la cárcel y lo puso a trabajar con él en el ministerio cristo bien eso lo hizo Gigi Avila y eso se llama santidad perdonar al que te hizo daño el hombre que le quitó la vida a su hija lo puso a trabajar con él en la obra eso es santidad un sinnúmero de gente atacando a Héctor el Fader también no porque Héctor el Fader tiene una camisa manga corta Héctor Delgado el puertorriqueño que le llamaban Héctor el Fader un artista es artista reggaetonero no porque Héctor el Fader es un mundano que tiene que apartarse para Dios que la santidad predica con manga corta Héctor el Fader demuestra la santidad porque un hombre que rechazó un contrato de 20 30 millones de dólares eso es santidad brother dejar esa fortuna el artista que un hombre que ahora depende quizá de las ofrendas que le den depende quizá de de las ayudas que le dan quizá pudiera tener un mejor estilo de vida ahora mismo y sabe lo que él dice que dejó todo por seguir a Jesús dinero fama eso es santidad lo van a perseguir y que pone una manga corta deje de bobadas deje de eso vamos hasta dejar el video hasta que Dios te bendiga y Dios te guarde suscríbete activa la campanita de notificaciones dale me gusta a este video escríbeme por whatsapp y seguimos en constante comunicación si quieres que oremos por ti escríbeme signo de más 1-8-0-9 8-4-2 6-2-5-5 repito signo de más usted pone el signo de más adelante para que le aparezca mi whatsapp 1-8-0-9 8-4-2 6-2-5-5 así que bye 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 Dios te bendiga Dios te guarde espero que Dios te cubra te bendiga te ayude a caminar por encima de esta situación y recuerda ama a tu prójimo ora por tu prójimo Dios bendiga a esta pastora y Dios bendiga también al apóstol evangelista Juan Carlos Harrigan de verdad mi respeto para ese hombre de Dios que Dios lo bendiga que Dios lo guarde y recuerda no somos ningunos perfectos todos estamos buscando la manera de agradar al señor y cualquier dificultad irnos al altar para que Dios no perdone así que bye bye cuídense no perdone no perdone no perdone